Hoy no siento amor, desadivino y me siento mal Siento la presión de matar, hoy no estás atada a mi dolor Regresión, la verdad, siempre callar Tu pasión, tu verdad, siempre callar Siempre callar Siempre callar Siempre callar Los años manchas en tus celos al tocar La luna es tu reflejo, igual nadie se quiere acercar Hoy no estás atada a mi dolor Regresión, la verdad, siempre callar Tu pasión, tu verdad, siempre callar Tu sonrisa se va junto a tu cabello y la sal Yo sin mis labios siento la gloria de morir Sin pensar Hoy no estás atada a mi dolor No estás atada a mi dolor No estás atada a mi dolor